Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, por ejemplo, vamos a arrancar con lo que es la sesión número 4. Ahorita la vamos a ver ya. El tema, por ejemplo, acá es primero ver el sílabo y ver en dónde nos encontramos. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros estábamos discutiendo, por ejemplo, lo complejo que es el sílabo? Porque hay muchas cosas que tienen que ingresar, ¿no? Muchos conceptos que ustedes tienen que comprender, y entonces esto de acá tiene que verse con mucho cuidado, con muchas pinzas, para evitar que se les haga una ensalada en la cabeza. ¿Ya? Entonces me cuenta, por ejemplo, la doctora que han estado en clase de aptitud verbal. Igual como la vez pasada, por ejemplo, lo que vamos a hacer es crear una pausa activa a la mitad de la sesión para poder discutir, para que puedan tomar un descanso, un reset. No se preocupen por eso, ¿ya? Como siempre voy a tratar de hacer la clase lo más flexible, pero, por ejemplo, sin atacar la calidad que está pidiendo el curso. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el sílabo, por ejemplo, de Cayetano, ¿ya? Y vamos a compartir en este momento, ¿ya? Necesito, por favor, que me digan por el chat si es que pueden ver, ¿ya? Por favor, chicos, utilicen el chat y díganme si están pudiendo ver, por ejemplo, lo que estoy publicando. ¿Ya? Utilicen el chat y díganme, por favor. Ya, Ami, por ejemplo, está diciendo que sí. Ya, Matías, por ejemplo, está diciendo que sí. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que ver nosotros, por ejemplo, y se puede ver, está diciendo Javi, lo que tenemos que ver ahorita, por ejemplo, nosotros es el tema número 4, que en realidad es el tema número 2, ¿ya? Sí, parece extraño, pero, gracias, sí. Parece extraño, pero, en realidad, si es que no hacíamos una introducción de dos semanas, no llegábamos ni a la esquina, ¿ya? Entonces, acá el punto, por ejemplo, es ahora entrar al tema número 2 del sílabo, que en realidad, respecto a nuestras decisiones, es la cuarta decisión, la conquista de América del régimen colonial, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, es cómo los españoles llegan acá, cómo crean, por ejemplo, un sistema de colonias en América, qué es lo que pueden lograr en México, que no pueden lograr, por ejemplo, en Chile y en Venezuela, cómo se organiza la sociedad, por ejemplo, española, etc., ¿ya? Igual que todas las otras decisiones, hay un material donde didácticamente se explican los puntos, como recomendación, igual, preguntar siempre, interrumpir si es necesario, utiliza el chat o utiliza el micrófono, yo estoy libre, por ejemplo, para poder solucionar tus dudas, porque acá a lo que venimos es aprender, ¿ya? Entonces, la conquista de América del régimen colonial, ¿ya? El estudiante, por ejemplo, podrá comprender, ¿ya? Poder explicar el papel del racismo y la organización, por ejemplo, política social y económica del colonialismo. De la misma manera, identificará las principales tesis de debate sobre la humanidad del indio y las principales instituciones del virreinato, ¿ya? Entonces, primero que nada, lo que me gustaría saber acá, ¿ya? Utilicen el chat, por favor, y díganme, los hombres que vienen acá con Pizarro son medievales o renacentistas, ¿qué es lo que dicen ustedes? Creo que ya hemos discutido en parte de parte de eso, ¿ah? Recuerden las sesiones anteriores. Pizarro, cuando viene con los aventureros a conquistar el imperio de los incans, es medieval o renacentista. Su cerebro es medieval o renacentista. Utilicen el chat, por favor. Yara, Piero, María Fede, Matías, ¿qué opinan ustedes? Dante, Annie, Edwin, ¿ya? Exactamente, Matías. Ya Matías acaba de dar en el clavo, ¿ya? Ya, perfecto. Sí, el punto, por ejemplo, es que todavía son hombres de alguna manera medievales, pero ya están en el renacimiento, ¿entienden? Entonces, esto es muy importante porque simplemente ya tienen parte de un nuevo chip, ¿ya? Pero, sin embargo, también tienen parte del antiguo. Y ahora vamos a ver qué significa el antiguo, ¿ya? Ok. Una pregunta. En la Edad Media, por ejemplo, ¿cuál era el sistema económico? O sea, si ibas a tener poder, ¿qué era lo que buscabas? Si en la Edad Media, por ejemplo, tú... Ya, feudalismo, perfecto, Matías. Muy bien. Ya, y si, por ejemplo, vivías en el feudalismo, ya, perfecto, Annie. O sea, a mí, las tierras. Pero si ibas en el feudalismo, ¿qué era lo que necesitabas para tener poder? Imagínate. ¿Qué querías volverte si querías tener poder en el feudalismo? Ahí está la pregunta más mejorada, ¿ya? ¿Qué tenías que volverte? Utilicen el chat, vamos. ¿Ya? Dante, sí, hacendado es después, a después, por ejemplo, después. Pero, ¿qué tenías que tener? Un hacendado y un seo feudal tienen, ahí está, tierras. ¿Ya? Tenías que obtener, por ejemplo, muchas tierras. Exactamente. Tenías que obtener muchas tierras para volverte señor. Señor de siervos. ¿Queda clara la idea? ¿Queda clara la idea? Por favor, utilicen el chat. En el feudalismo tenía que tener tierras para tener siervos. ¿Ya? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando los españoles vienen, los españoles vienen, por ejemplo, y ellos son los que primero vienen, se van a comer el drama de la conquista, ¿ya? Los indios no van a aceptar así nomás, ¿ya? Los indios van a resistir. Idiotas no son. Estos tipos están viniendo, por ejemplo, con una tecnología nueva. Pero acuérdate, ¿ya? Van a encontrar mecanismos para hacerles la guerra y entonces los españoles están buscando, ¿qué? Los españoles están buscando volverse señores de indios. ¿Está bien? Quieren que les paguen de esa forma, por todos los sufrimientos. Lo vamos a ver, ¿ya? Pero la corona no se los va a permitir por un largo tiempo. Va a querer establecer el virreinato. Tranquilos nomás, vamos a ver todo esto, por ejemplo, a detalle. Pero hasta este momento todo está claro. Utilicen el chat, por favor. Hasta este momento todo está claro. El tema y lo que vamos a ver. Ok. A mí dice, sí. ¿Quién más? Por favor, utilicen el chat. Vamos, María Fé, Matías, Piero. ¿Ya? Vamos, está claro, Dante. ¿Ya? Edwin. Entonces, este material, por ejemplo, ya se lo compartí a la tutora. ¿Ya? El tema, por ejemplo, acá es discutir, ¿no? Cuáles son las instituciones que se construyen en América, cuando los españoles vienen. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿cuál es el papel del racismo en la sociedad, por ejemplo, americana? ¿Ya? Esto de acá lo vamos a tener con pinzas porque racismo hay que tomarlo con pinzas. ¿Ya? Era casta más que racismo. ¿Ya? Lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Vamos a entrar, por ejemplo. ¿Ya? Un poquito. Este es. Ya está. Este es el material. Ya está. Me había equivocado de diapo. Ya estamos acá. ¿Ya? Listo. Ok. Pueden ver. Utilicen el chat, por favor. ¿Pueden ver por acá? Por favor, pueden verlo. ¿Ya? Listo. Ani dice que sí. Entonces. Aquel punto, por ejemplo, es discutir qué es lo que pasa con la sociedad colonial. ¿Ya? Discutir qué pasa, por ejemplo, con el racismo. ¿Ya? Y ver, por ejemplo, cómo se construye, en este caso, la sociedad de castas. De la que vienen los españoles. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Esperen un segundo, por favor. Esto de acá lo voy a hacer. Esto de acá lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tú quieres. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ya, entonces ya está ya y ya está, lo que nosotros por ejemplo vamos a ver ahora es el tema de la clase por ejemplo número 4, como les contaba ¿ya? entonces ¿cuál es el tema de clase número 4? ¿ya? el estudiante va a identificar ¿ya? el tema del racismo en la organización de la sociedad colonial y americana ¿ya? este es el tema de la decisión número 4 ¿ya? el racismo en la organización política social y económica del colonialismo vas a poder identificar las principales tesis del debate sobre la identidad del indio y las principales instituciones del virreinato ¿ya? como les comenté por ejemplo eso es un montón ¿ya? ahora la pregunta del millón de dólares por ejemplo es en la imagen que tú ves ahí ¿ya? estás viendo la imagen por ejemplo a la derecha en esta imagen por ejemplo es la llegada de Colón ¿qué es lo que interpretas en esta llegada de Colón que tú tienes acá? ¿qué es lo que interpretas en esta llegada de Colón? utilicen el chat ¿qué está pasando? ¿qué está pasando al frente y qué está pasando al fondo? ¿alguien puede decirme por favor ¿qué ven que está pasando al fondo? ¿está llegando el barco y qué está pasando con los indios. Utilicen el chat, por favor. ¿Qué está pasando con los indios al fondo? Utilicen el chat. Vamos, hacen el chat. Dígame, ¿qué es lo que ven que está pasando? ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tengo algunas ideas. A la izquierda, muy bien, están implementando la religión, están colocando una cruz, pero, por ejemplo, a la derecha, al fondo, tú puedes ver que está llegando el barco y simplemente están bajando los españoles y los indios están huyendo asustados. ¿Ya? Ahora, Dante, por ejemplo, nos está diciendo de que los indios al frente están viendo a los españoles como una suerte de dioses y le están yendo con ofrendas. Es verdad. ¿Ya? Al comienzo, por ejemplo, los indígenas van a ver a los españoles como una suerte, por ejemplo, de dioses, en algunos casos, como el cumplimiento de una profecía, etcétera. ¿Ya? La cosa es que los españoles, como habíamos visto en clases anteriores, van a estar en otro desarrollo tecnológico y entonces conquistar a los indígenas no va a ser un problema para ellos. ¿Ya? O por lo menos no un problema a largo plazo. ¿Sí? Van a instalar un régimen, por ejemplo, colonial y este régimen colonial va a tener instituciones de gobierno del que va a, del que va para actualizarse en la sociedad virreinal. ¿Hasta este momento todo está claro, por favor? Utilicen el chat. ¿Hasta este momento está todo claro? Utilicen el chat, chicos. Bacán. Entonces, esto de acá, ¿ya? Entonces, acuérdense, ellos van a llegar, ellos van a implementar, por ejemplo, un régimen colonial con una serie de instituciones y esas instituciones, por ejemplo, van a tener ciertas características. Pero lo primero que tenemos que discutir nosotros, ¿ya? Es, por ejemplo, ¿cómo están? ¿Y por qué los españoles? ¿Me entiendes? ¿Por qué los españoles son los que llegan? ¿Qué es lo que hace que lleguen? ¿Y cuál es la mentalidad, por ejemplo, que ellos tienen al llegar? ¿Ya? Entonces, son cosas muy importantes, por ejemplo, que nosotros tenemos que entender. ¿Ya? Primero que nada, ¿ya? Cuando Roma cae en el año 476, ¿ya? Roma, por ejemplo, es ocupada, dividida, ¿ya? Por una serie de reinos bárbaros germánicos, ¿ya? Viendo el mapa de Europa, España, por ejemplo, va a ser ocupada por los visigodos, ¿ya? Los bárbaros, por ejemplo, que terminan en este caso, ¿ya? Llegando a España, que se llaman visigodos, que ocupan parte de la provincia que se llama la Hispania, la romana, van a tomar, por ejemplo, ciertas instituciones de los romanos, como el cristianismo, ¿ya? Entonces, España va a ser ocupada por los bárbaros visigodos, y va a ser, por ejemplo, ¿ya? Una, ok, un país, o sea, un reino cristiano, ¿ya? Va a ser un reino cristiano, ¿ya? Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, y voy a dejar, voy a dejar, por ejemplo, de compartir, solamente hay una sola invasión bárbara, los bárbaros que destruyen a Roma, o hay más invasiones bárbaras, hay más ciclos de invasiones bárbaras, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Solo una o varias? Utilicen el chat, por favor. ¿Solo hay una o varias? Ok, acá adelante nos dice que hay varios ciclos, ¿cuáles son las ideas que tienen? En otras palabras, solamente godos, vicigodos, vándalos, ok, son los únicos, o también hay otros ciclos. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Ah? A ver, Jefferson, Edwin, Amy, ¿ya? La verdad es que todo en historia, por ejemplo, se moviliza con ciclos, y acá, por ejemplo, Dante nos acaba de decir que hay ciclos de invasiones bárbaras, y por lo mismo, lo que nosotros hemos visto es el primer ciclo, por ejemplo, de invasiones bárbaras que provoca la caída de Roma, ¿ya? Pero, después, por ejemplo, Europa va a tener otro ciclo más de invasiones bárbaras, pero esta invasión bárbara, por ejemplo, no va a estar, no va a estar delimitada, por ejemplo, por los viejos bárbaros que invaden a Roma, ahora otra gente los va a invadir, ¿ya? Otra gente los va a invadir. A ver, tengo a alguien en el chat, un segundo. Claro, Dante, los armatas, por ejemplo, eran bárbaros que se encontraban, en este caso, ya en la frontera, por ejemplo, con China, ¿ya? La frontera, por ejemplo, ya más allá de Turquía, más allá de la Pannonia, por ejemplo, ¿ya? Era un territorio bárbaro para los romanos, pero los que más van a invadir, por ejemplo, son visigodos, ostrogodos, grupos germánicos, ¿ya? Entonces, estos reinos invaden, por ejemplo, Roma, y se asientan, y en España, en la España actual, van a estar los visigodos, van a copiar instituciones, por ejemplo, los romanos, como por ejemplo, el derecho, la cristiandad, y hay una serie de reinos visigodos que se establecen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Llega una segunda oleada de invasores bárbaros, ¿ya? ¿Quiénes son los que están metidos en este segundo grupo? Obviamente, no van a ser los anteriores. Esta invasión, por ejemplo, está manejada por tres grupos principales. Los vikingos, que vienen, por ejemplo, de Escandinavia, los, por ejemplo, árabes, que están viniendo, en este caso, de la Península Arábica, y a final de cuentas, por la zona de Hungría, van a estar viniendo, por ejemplo, los magiares. Esos no cuentan, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar, entonces? Una, un ejército musulmán, un ejército árabe, perdón, va a cruzar desde África del Norte a la Península Ibérica y va a controlar a los visigodos, ¿ya? España prácticamente va a caer en poder de los árabes y este poder de los árabes se va a dar prácticamente por, desde el año, desde el año 700 hasta el 1400, ¿ya? Imagínate cuántos siglos, ¿ya? España va a estar reducida prácticamente a muy pocos reinos cristianos que poco a poco van a empezar a ganar y ganar y ganar y ganar territorio hasta que llegan a arrinconar a los árabes en un último reducto. ¿Cómo se llama ese último reducto? Granada. ¿Cuándo cae? En el siglo XV. Son 800 años de, por ejemplo, ocupación musulmán en España. Lógicamente, los van a ir arrinconando poco a poco. En el año, en el año 700, prácticamente controlan el 90% de España. En el año, por ejemplo, 1400 controlan prácticamente el 5% de España. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo crees, por ejemplo, ¿cómo crees, por ejemplo, de que los españoles de alguna manera vivían el cristianismo? ¿De una manera radical o de una manera de identidad? ¿Qué es lo que crees tú? ¿El cristianismo que tenían los españoles era radical o era un cristianismo, por ejemplo, digamos, soft, tolerante? Eben dice, por ejemplo, literal, radical, radical. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice Jefferson? ¿Qué dice Annie? ¿Ya? Acuérdate, por favor, un detalle, ¿ya? El cristianismo que los españoles tienen es un cristianismo de identidad. ¿Esto qué significa? Por oposición. Ellos se están resistiendo a ser musulmanes porque los musulmanes son ocupantes. Los farades, por ejemplo, son musulmanes. ¿Cómo le van a llamar, por ejemplo, a los árabes ellos? ¿Ya? Los árabes, por ejemplo, en la península ibérica, que son musulmanes, van a ser llamados moros. ¿Ya? ¿Qué crees que significa moro? A ver, utiliza el chat. ¿Qué significa moro? Ser un moro, aparte de ser un musulmán. ¿Por qué le decían moros? ¿Ya? ¿Qué crees, por ejemplo, que les faltaba? Para ser cristiano, cuando naces, te tienen que hacer un ritual. ¿Cómo se llama ese ritual? ¿Ya? ¿Alguien, por ejemplo, podría estar? No, moroso, por ejemplo, es un término relacionado a dinero. ¿Ya? ¿Pero por qué se decían moros? Se le dice moro porque, por ejemplo, no está bautizado, no es cristiano. ¿Está claro? También, estudiante, vinieron originalmente de África del Norte. ¿Ya? Vinieron originalmente de África del Norte. Acá lo que importa, por ejemplo, es que los españoles van a ser ocupados por los árabes, los árabes son musulmanes, y los españoles van a desarrollar, por ejemplo, un cristianismo radical de oposición. ¿Queda claro? Poco a poco van a ir ganando territorio, ¿ya? Y este territorio va a hacerlos arrinconar a los árabes. Los árabes van a ser arrinconados hasta el año 1400, donde cae la última fortaleza de los musulmanes en España, que se llama Granada. 1492, el año del descubrimiento de América. ¿Está claro? En todos esos 800 años, los árabes, por ejemplo, en España, han tenido una gran cultura, pero han hecho que, por ejemplo, los españoles desarrollen un cristianismo radical por oposición. ¿Hasta acá está claro? ¿Está claro? Utilicen el chat, por favor. ¿Hasta acá está claro? Jade, Jefferson, Edwin, Dante, Annie, ¿ya? Entonces, este punto es muy importante, ¿sí? Un ratito, por favor. Entonces, ya, los árabes, entonces, ya, van a ser expulsados en 1492, ¿sí? Con el último reducto que cae, en Granada, ¿ya? Entonces, importante, ¿quiénes lo sacan a los árabes? Los reyes católicos, ¿ya? ¿Cómo se llaman los reyes católicos de España? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿ya? Estos son los reyes católicos. Recuerda que tú tienes el mismo material, no te preocupes, ¿ya? Tú tienes el mismo material, ¿ya? Y entonces, acá estamos discutiendo los temas, ¿ya? Entonces, a la hora de que sacan los árabes del último reducto en Granada, los reyes católicos, por ejemplo, están buscando crear una España unificada, ¿ya? Esto es el mismo año del descubrimiento de América. Y una vez que sacan a los musulmanes, el rey de España, por ejemplo, va a votar también a los judíos, a los que les decían también marranos. Ese era el nombre que les ponían, ¿ah? Ese era el nombre que les ponían, porque no eran cristianos. Y como eran diferentes de los moros, eran los marranos, ¿ya? Votan a los musulmanes, votan a los judíos, y están buscando crear una monarquía española cristiana. Esta es la España que termina contratando a Cristóbal Colón para que haga el descubrimiento de América. Hasta acá, ¿estamos claros? Utilicen el chat, por favor. Hasta acá, ¿damos claros? Utilicen el chat, por favor. ¿Ya? Dante dice que sí, utilicen por favor el chat. ¿Ya? Matías, por ejemplo, dice que sí. ¿Ya? Seguimos entonces. ¿Ya? Ahora tenemos otro problema más. ¿Ya? Este problema se da porque en 1453 otro grupo de musulmanes, no árabes, sino turcos, toman la ciudad de Constantinopla. ¿Dónde quedaba Constantinopla, por ejemplo? Quedaba en Turquía. ¿Ya? En el actual Estambul, en la capital de Turquía. ¿Cuál es el problema? Que Constantinopla, por ejemplo, era el punto intermedio de la ruta de las especias. ¿Qué significaba? Si yo no quería arriesgar mi vida e irme, por ejemplo, a China, a Japón, o por ejemplo, irme a la India, terminaba yéndome al punto medio a Constantinopla, donde yo conseguía todos los productos de la ruta de la seda a un precio más caro, tal vez, pero mucho más barato que en Europa. ¿Qué es lo que pasa, entonces? Se hace un cierre de la ruta de las especias cuando los turcos toman Constantinopla. Y esto fuerza a dos poderes emergentes de la época, a España y a Portugal, a buscar rutas para llegar, por ejemplo, a descubrir la ruta de la seda. ¿Por qué? A volver a llegar a la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque simplemente no hay solución. Los turcos han tomado Constantinopla y no quieren, han cerrado el comercio. Entonces, lo que tenemos acá son dos soluciones. la solución de España y la solución de Portugal. ¿Ya? ¿Tenemos a alguien en el chat? Exactamente. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Bueno, sí, Edwin, o sea, la dieta de un europeo, por ejemplo, era bien sobria, de verdad. en la ruta de la seda con las especias, por ejemplo, digamos que la dieta de los europeos había mejorado. Por eso es que es tan importante el tema de que ya no hay especias y ellos están forzados a buscar una ruta alterna. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la solución? Entonces, la solución va a ser llegar, por ejemplo, a encontrar de nuevo un acceso, un paso, un lugar para llegar a la India. ¿Ya? Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, dos soluciones. Tienen la solución de España, ¿ya? Y la solución de Portugal. Una solución va a fallar, la otra va a dar en el plan. ¿Quiénes van a tener éxito? Los portugueses. ¿Quiénes van a fallar, pero van a encontrar algo completamente nuevo? Los españoles. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la solución de los portugueses? Nos vamos por el sur de África navegando y terminamos llegando a la India. Entonces, ¿el viaje se triplica? Sí, pero llegamos a la ruta de la seda y por lo mismo, por ejemplo, vamos a tener especias. ¿Cuál es la solución, por ejemplo, que los españoles van a colocar? Muy simple. Los españoles, por ejemplo, van a tomar la teoría de Colón. La teoría de Colón es la tierra no es plana, vamos a llegar navegando desde el oeste, como puedes ver a la izquierda del mapa de National Geographic y vamos a llegar navegando hacia el oeste, hacia Asia. Sí, en teoría, si la tierra es redonda, podrías dar la vuelta y llegarías al otro lado, ¿no? Llegarías a China. Pero, ¿cuál es el problema? Estos chicos no tienen Google Air y por lo mismo, ellos no descubren que en el medio de esa ruta había un nuevo continente que era América. En otras palabras, fallan, pero encuentran algo completamente nuevo. Hasta acá está claro, utilicen el chat. Utilicen el chat, por favor. Hasta que está claro todo. Ya, ahora, a ver, ya. ¿Qué hubiera pasado si no fallaba en Edwin? El tema, por ejemplo, es que hay un tema, por ejemplo, acuérdate de copyright, ¿ya? La solución portuguesa de ir por el sur de África no podía ser copiada por los españoles porque si no iba a haber guerra, ¿ya? Y si es que, por ejemplo, ambos hubieran llegado a la ruta de la seda, hubieran competido. Pero, por ejemplo, porque los españoles llegaron primero a América, Edwin, encontraron exclusividad en América. Y ustedes por eso pueden ver el mapa, por ejemplo, de la derecha. El mapa por la derecha, por ejemplo, está dividiendo a dos poderes emergentes, a España y Portugal sobre el control del mundo. Esto va a ser el Tratado de Tordesillas. La parte de la izquierda de la raya es lo que le corresponde a España. Y la parte de la derecha de la raya es lo que le corresponde a Portugal. Como puedes ver, toda la zona de Asia le corresponde a los portugueses con África y a los españoles, por ejemplo, a la izquierda, ¿qué les queda? Utilicen el mapa. ¿Qué parte, por ejemplo, controlan casi completamente para ellos? Miren el mapa, mapa de la derecha. Utilicen el chat. América, ¿está bien? No hay especia, pero hay otros productos y sobre todo hay algo, por ejemplo, que es muy importante, oro. ¿Ya? Sí, Edwin, hay que entender que, por ejemplo, América es demasiado grande y entonces van a haber otros poderes que van a tratar de entrar también tardíamente a la exploración. No solamente Inglaterra, Francia, los holandeses y los ingleses. ¿Ya? Pero ellos van a tener control principalmente de América del Norte. Por eso es que tú ves que en Canadá, por ejemplo, se habla francés y se habla inglés. ¿Por qué ellos son conquistados, por ejemplo, o son ocupados por franceses y por ingleses? ¿Sí? Pero básicamente este tratado implicaba de que toda América era para los españoles, pero obviamente ellos no podían explorarla toda. Se quedaron hasta Miami, en teoría, la Florida. ¿Está bien? Ah, Haití. Haití, por ejemplo, va a ser básicamente tomado por los franceses. ¿Ya? Pero, por ejemplo, va a ser descubierto primero por Colón. Acuérdate de que los indígenas ahí van a borrarse, pero no por el tema de guerra, sino por enfermedades. ¿Ya? Lo vamos a ver, no se preocupen. Haití va a ser descubierto por Colón. Haití está al costado de República Dominicana, acuérdate. Comparten isla. ¿Ya? Hasta acá todo está claro, utilicen el chat, por favor. Hasta acá todo está claro, chicos, utilicen el chat. Ya, un ratito, por favor. Voy a pasar de Diapo. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Esto va, por ejemplo, entonces, a las soluciones que se plantean para continuar con los descubrimientos y entonces nosotros vamos a llegar a lo que pasa con Colón. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Primero, ¿Colón es español? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Colón es español? Utilicen el chat. Ok, Ani, perfecto. No es español. ¿Ya? No es español. ¿Ya? Colón no es español. Colón, por ejemplo, es un explorador genovés que es contratado, por ejemplo, por los reyes y genovés por genova Italia. Pero acuérdate, Kevin, que Italia, como la entendemos, no existía. Alemania, como la entendemos, no existía. Lo único, por ejemplo, que se parece mucho a lo que existe ahora era Francia, ¿ya? España y por otro lado Inglaterra. Alemania todavía no existía, por ejemplo, los Países Bajos, por ejemplo, todo lo que es, por ejemplo, la de Yugoslavia, no existían todavía. ¿Está claro hasta ahora? Europa tenía otra forma. ¿Ya? Entonces, Colón, por ejemplo, es un marino genovés, ¿ya? Que en este caso se contrata por los reyes católicos porque lo que era importante acá era encontrar una solución para encontrar un acceso a la ruta de la seda. Y por temas de copyright, en otras palabras, los españoles no podían copiar la solución de los portugueses, por lo mismo, había que encontrar otra forma diferente a la de Portugal. Colón aparece y Colón termina diciendo no se preocupen, yo tengo la respuesta, la tierra es redonda. Entonces, nosotros nos vamos al oeste, nosotros llegamos a la ruta de la seda. Lo que pasa es que como tío, no había Google Earth, que el buen Colón no sabía, por ejemplo, de que había un continente en el centro que era completamente diferente, era la ruta de la seda, pero era completamente rico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Los portugueses, por ejemplo, sí van a llegar a la India en 1498 van a llegar con Vasco de Gama a la India, a Calicud. Con eso ya era llegar a la ruta de la seda, tuvieron éxito. Pero Colón, por ejemplo, falla y termina llegando a América en 1492. ¿Ya? 40 años después, 40 años después, Pizarro está llegando al Imperio de los Incas. ¿Está claro? 40 años después, Colón llega en 1492 a Haití, República Dominicana, a todos estos lugares, al Caribe y 40 años después, Pizarro llega al Imperio de los Incas. ¿Ya? Pero cuando Colón llega a América, Colón está pensando que él ha llegado, por ejemplo, a la India. Esa es la anécdota. Como la gente en la India es morena y la gente en América era morena, el pobre Colón pensaba que había llegado a la India y por eso llamó a los habitantes de América indios. ¿Queda clara la idea? Por eso es que los habitantes originarios de América se llaman indios. Porque Colón, por ejemplo, pensó que había llegado a la India y la primera gente que vio, ah, estos son de la India. ¿Queda clara la idea hasta ahora? Utilicen el chat, por favor. Utilicen el chat, por favor. ¿Ya? Andy dice que sí. ¿Quién más? Vamos, vamos, utilicen el chat. ¿Hasta ahora está claro? Entonces, mira cómo es el proceso, por ejemplo, de descubrimiento. ¿Ya? Mira cómo están llegando estos españoles. Estos españoles están llegando, por ejemplo, con un cristianismo radical. Están llegando, por ejemplo, con, en este caso, la necesidad de expandir rutas comerciales y supuestamente llegar a acceder a la ruta de la seda porque están en guerra comercial con Portugal. No lo van a lograr. Van a llegar, por ejemplo, a un continente completamente diferente que se llama América y entonces van a tener exclusividad pero van a tener en este caso que administrarlo y como puedes ver, América no es chiquita, América es diversa. Por lo mismo, van a tener que implementar instituciones para gobernarlo. Recuerda, Colón llega a América en 1492 y 40 años después, don Francisco Pizarro, por ejemplo, está llegando al Imperio de los Incas. Un año después, lo revienta. ¿Por qué? Porque simplemente acuérdate que los españoles están en otro escenario tecnológico. ¿Ya? Los españoles, por ejemplo, tienen acceso a armas de fuego, caballos, escritura. Las sociedades latinoamericanas no tenían ese nivel de sofisticación y por lo mismo son conquistadas. ¿Ya? Hasta ahora todo está claro. Utilice el chat, por favor. Utilicen el chat, por favor. ¿Está claro hasta ahora todo? Por favor. Chicos, utilicen el chat. Annie dice que sí, Tiero, Edwin. ¿Todo está claro? Dante dice que sí, bacán. Entonces, ¿quién más está diciendo que sí? A Edwin está diciendo que sí también. Entonces, la idea es esa, ¿ya? Pero acuérdate, los españoles que están llegando son hombres que cronológicamente son ya renacentistas, pero su cerebro, por ejemplo, es aún medieval. Colón, por ejemplo, es un hombre del renacimiento, pero es en parte medieval. ¿Ya? Continuamos entonces. ¿Ya? No sé qué día lo está pasando que se está congelando la diapositiva, así que voy a tener que desarmarla para volver a pasar a la siguiente. ¿Ya? Igual no hay problema porque el PowerPoint tiene que ser muy didáctico, porque si no, no llegamos ni a la esquina, ¿ya? Acá hay un montón de conceptos que tienen que ser explicados de una forma muy didáctica. ¿Ya? Un ratito, por favor. Un segundo. ¿Ya? Este es un mapa que ustedes pueden ver que está planteando la ocupación española de América. ¿Ya? Ahora, recordando, por ejemplo, acá la, ¿cómo se llama acá la pregunta que uno de ustedes me hicieron? España va a tener de alguna manera el control, ¿ok? Por, por ejemplo, tratado de las zonas de América, pero en realidad otros países se van a meter. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver por ustedes que los británicos, los daneses, los holandeses, los franceses, ¿ya? Van a tomar control de América. Entonces, no solamente los españoles, ¿ya? Pero, sin embargo, América del Sur, salvo Brasil, va a ser completamente controlado por los españoles. ¿Cuál es el punto central? ¿Dónde es, por ejemplo, el punto inicial de expansión española? Panamá. Acuérdense, por favor, ¿ya? Este pequeño paisito que está en América Central va a ser el punto, por ejemplo, donde van a empezar los españoles a expandir las exploraciones por el norte y por el sur. ¿Ya? De Panamá, por ejemplo, va a salir Francisco Pizarro y va a terminar en su segundo viaje descubriendo el Imperio de los Incas. ¿Ya? De Panamá, por ejemplo, viene Pizarro. Las exploraciones, por ejemplo, que llegarán a la Florida en el norte, a Miami, en Estados Unidos, también van a darse desde Panamá. Entonces, la base es Panamá. De Panamá, Pizarro llega al Imperio de los Incas. ¿Ya? Ahora, la pregunta del millón de dólares es, ¿primero llegan los españoles o primero llegan las enfermedades que trajeron los españoles? ¿Qué es lo que ustedes opinen? ¿Qué fue más devastador para los indios? ¿Las armas de fuego o las enfermedades que trajeron los conquistadores? ¿Qué opinan ustedes? Utilicen el chat, por favor. ¿Ya? Matías dice las enfermedades. ¿Ya? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Vamos, ¿qué es más devastador? ¿Los gérmenes o las enfermedades? O perdón, ¿los gérmenes o las armas? ¿Qué opinan ustedes? Vamos, Yara, Piero, Matías, Matías y Aló, ¿ya? Ani, Dante, ¿qué opinan? Jefferson, ¿ya? Sí, chicos, ya más allá que lo de acero, los gérmenes van a ser devastadores para los indios. ¿Por qué? Porque los indios no tienen las defensas. Acuérdate que en la clase pasada, por ejemplo, yo te mostré una foto con indígenas machcopiros que viven, por ejemplo, en la frontera de Brasil con el Perú, en la zona de la selva. Si en este momento te traen a tu casa de visita a un machcopiro y, por ejemplo, pasa una semana con tu familia o solamente un fin de semana, ten la seguridad que se va a enfermar de todo lo que tú, por ejemplo, tienes defensas. Un resfriado que solamente a ti te produce unos cuantos mocos y, por ejemplo, dos paquetes de papeles tisú, lo puede matar a él. ¿Ya? Entonces, es muy importante eso, ¿Ya? Sin saberlo, los españoles van a traer, en este caso, enfermedades. Por si acaso, los españoles llegan antes de Pizarro. El imperio de los Incas se encuentra en guerra dinástica porque la viruela mata a Guaynacapa. No te olvides de eso, ¿Ya? La bronca entre Huáscar y Atahualpa no es gratis. Esa bronca es porque ya llegó la viruela al imperio de los Incas y se ha matado a Guaynacapa que es el rey y al primer príncipe sucesor que se llamaba Ninan Coyuchi. El problema es que los dos se mueren sin saber quién iba a ser el siguiente y ahí se da la bronca entre Atahualpa y Huáscar porque él dice no yo, no yo, ¿Ya? Y ahí viene la guerra civil. Cuando Pizarro llega en el segundo viaje Atahualpa ya había derrotado a su hermanito y entonces el centro de poder iba a pasar del Cusco a Quito a una ciudad que se llamaba Tumibamba. ¿Ya? Entonces, muy importante, las enfermedades llegaron antes que los conquistadores. ¿Ya? Entonces, las enfermedades son un problema porque si me matan indios ¿Qué es lo que voy a perder? Si mueren los indios ¿Qué es lo que voy a perder? Cuéntame. Con indios muertos por ejemplo ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a perder? ¿Qué no voy a tener? Utilicen el chat. Si se me mueren los indios ¿Qué voy a perder? ¿Qué voy a perder? ¿Qué voy a perder? Sí. Voy a perder por ejemplo si se mueren los indios lo primero que voy a perder por ejemplo es mano de obra. Está bien el término esclavos he visto por ejemplo una he visto por ahí por ejemplo una afirmación que dice voy a perder esclavos sí ¿Ya? Y eso lo vamos a ver nosotros en el comienzo parte de la sesión de ahora es entender las disputas que tuvieron los españoles sobre la humanidad de los indios ¿Ya? porque por ejemplo si es que yo reconozco que los indios no son humanos entonces puedo tratarlo de otra forma ¿Está claro? Entonces los españoles en un comienzo no van a tener una idea si los indios son completamente humanos y entonces si es que no son humanos yo no tengo que tratarlos como un humano ¿Ya? ¿Qué es lo que ves tú en la imagen de abajo a la izquierda por ejemplo? Utiliza el chat ¿Qué está pasando en la imagen de abajo a la izquierda? Imagen de abajo a la izquierda ¿Qué está pasando con esos indios? Utiliza el chat ¿Qué les está pasando? Mira la imagen de abajo a la izquierda ¿Qué les está pasando a los indios? Algo les está pasando ¿Qué ves? A ver ¿Qué me están diciendo? Exactamente Ani ¿Ya? Esos indios por ejemplo están siendo aperreados ¿Ya? El aperreamiento por ejemplo era una forma de matar a los indígenas por ejemplo en la zona del Caribe inclusive por ejemplo los perros eran entrenados a ser más voraces porque les dan de comer carne humana les dan de comer carne de indios ¿Esto se da por qué? Porque los españoles no tienen claro si los indios por ejemplo son humanos completamente entonces se les puede matar se les puede esclavizar pero esta situación por ejemplo no va a ser idéntica va a cambiar hay un impacto fuerte como puedes ver en el material que se da en tiempos de la llegada de Colón ¿Ya? Y hay un impacto por ejemplo fuerte que impacte en el Caribe que golpea fuerte porque los españoles no saben si los indios son humanos sin embargo van a empezar a tener dudas y entonces ya cuando lleguen a México los españoles si van a saber que los indios son ciertamente en parte humanos ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que va a suceder? Los españoles por ejemplo van a terminar en este caso ya comprendiendo la humanidad de los indios con ya en parte con los aztecas ¿Ya? Por eso es que cuando llegan acá a Perú cuando llegan acá a Perú por ejemplo los españoles ya tienen completo conocimiento que los indios sí son humanos No te vayas a olvidar de eso por favor ¿Ya? Eso de ahí es muy importante porque los incas aunque no lo creas no van a ser por ejemplo tratados como los indios del Caribe como los indios de México Con los indios del Caribe todavía yo tengo esclavitud de indios O sea puedo agarrarlos y puedo venderlos ¿Ya? Cuando lleguen los españoles a México ya está prohibida la esclavitud pero sin embargo hay maltrato cuando lleguen a Perú el maltrato va a bajar un montón Entonces pero no no hay que no hay que olvidar ya no hay que olvidar que el intercambio que se produce no solamente es conflicto hay por ejemplo un intercambio que se produce porque España y América intercambian productos cosas que van a cambiar completamente la dieta ¿Ya? Si tú vas por ejemplo en este momento una pollería en la en la selva en la selva en la selva por ejemplo como me contó un amigo en las pollerías es más caro por ejemplo el tema de comerte el pollo a la brasa con papas fritas porque las papas fritas vienen de Lima ¿Está claro? Entonces normalmente ¿Con qué te sirven el pollo? ¿Te lo sirven? y el plátano por ejemplo viene de África por eso es que en algunos lugares de América Latina todavía ¿Ya? Tú cuando dices tenme un plátano en el mercado nadie te entiende ¿Por qué? Porque se le dice guineos ¿Ya? Se le dice guineos porque venían de la guinea en África ¿Ya? Varios productos van a llegar por ejemplo animales de tiro como el caballo como el huell como la vaca Europa animales por ejemplo ya que no tenían los indios como las gallinas productos americanos también van a llegar a Europa por ejemplo el maíz por ejemplo el maíz y la papa van a cambiar completamente la dieta de los europeos entonces hay que tener cuidado no hay que pensar que los españoles llegaron solamente para matar estuvieron en un proceso de comprender por ejemplo la humanidad de los indios tratar por ejemplo de buscar de conquistarlos para volver a los cristianos y obviamente cometieron errores en el inicio pero poco a poco después descubrieron que tenían que protegerlos porque si no simplemente se quedaban sin indios ¿Ya? y no hay que no hay que olvidar que primero antes que las armas las enfermedades hicieron un efecto más devastador ¿Hasta este momento está claro? Utilicen el chat Utilicen el chat por favor ¿Hasta este momento todo está claro? Ya Ani dice que sí ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice Edwin que dice por ejemplo Matías ¿Ya? Entonces Jefferson ahí está diciendo que está claro Muy bien Entonces la idea va a ser esa ¿Ya? No entender por ejemplo que los españoles solamente vienen acá a matar los españoles vienen a establecerse vienen a cristianizar y obviamente están en progreso de comprender si los indios son completamente humanos ¿Ya? Vamos a pasar la diapositiva entonces ¿Ya? Un segundo por favor Entonces en este proceso es que se va a dar por ejemplo un famoso debate y este debate por ejemplo te va a demostrar ¿Ya? que los españoles ya son hombres renacentistas ¿Ya? ¿Qué ves en la imagen de abajo? ¿Qué está pasando en la imagen de abajo? Cuéntame utilice el chat ¿Qué pasa en la imagen de abajo que les estoy mostrando? ¿Qué está pasando? ¿Qué le están haciendo al fulano ahí en medio de esa piedra redonda? A ver tengo una palabra ¡Exactamente Ani! ¿Ya? Ahora la pregunta del millón de dólares es ¿A quién sacrifico? ¿Y por qué lo sacrifico? Utilicen el chat ¿Yo por qué sacrifico a alguien? ¿Cuál es el punto de sacrificar a alguien? ¿Ya? Perfecto Dante dice ¿Para qué llueva? Para el dios ¿Ya? Edwin dice pues los enemigos todas las respuestas no hacen match chicos Los sacrificios los sacrificios humanos en las sociedades latinoamericanas estaban creadas por ejemplo para aplacar a los dioses ¿Ya? Yo cuando sacrificaba a alguien no es que lo estaba matando porque yo soy malo desgraciado y simplemente me gusta ver a alguien sufrir estas personas por ejemplo de alguna manera eran un intermediario que aplacaba la ira de los dioses y permitía por ejemplo de que la lluvia no dejara de aparecer o que por ejemplo los dioses no vinieran a destruir la humanidad y por otro lado eso era en el caso de los aztecas en el caso de los incas significaba de que estas personas se volvían sirvientes de los dioses y entonces vivían una vida perfecta porque simplemente estaban cerca a Dios ese punto es muy importante ¿Ya? ese punto es muy importante ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora un ratito por favor ok acá estoy entonces ¿Ya? también por ejemplo claro o sea el sacrificio entonces tiene esa función en las sociedades latinoamericanas ¿Ya? los indios por ejemplo no están pensando que solamente están matando una persona pero cuando los españoles por ejemplo están llegando los españoles están pensando por ejemplo de que primero esos indios están adorando demonios ¿Ya? y por otro lado por ejemplo esos indios matan personas ¿Ya? a que las ofrendan a los demonios después por ejemplo van a terminar descubriendo de que los indios en realidad no es que son malvados lo que pasa es que son inocentes y terminaron cayendo de alguna manera en manos de la ignorancia y eso los hizo adorar por ejemplo dioses por ejemplo que no existían y por otro lado por ejemplo tener esas costumbres pero era importante civilizarlos ¿Ya? entonces ¿quiénes los van a civilizar? los españoles ahora en América Latina va a venir un debate sobre la humanidad de los indios ¿Ya? y este debate por ejemplo va a ser importante porque va a marcar por ejemplo el fin de la edad media este debate va a marcar en este caso ya la humanidad de los indios ¿Ya? esto se da por ejemplo después de la conquista del Caribe después de la conquista inicial de América y después de ver de alguna manera lo que sucede ahí ¿Ya? porque la muerte de indígenas por ejemplo ahí va a ser bien fuerte entonces ¿qué es lo que va a pasar? se van a reunir dos intelectuales de la época uno es Fray Bartolomé de las Casas y el otro es Juan Ginés de Sepúlveda ¿Ya? y van a tener dos posiciones por ejemplo diferentes ¿Ya? una posición la de las Casas es los indios son humanos y obviamente por ejemplo lo que necesitan es civilización y por ejemplo Sepúlveda va a defender la idea de que los indios por ejemplo no son humanos y lo que necesitan por ejemplo es ser explotados son bestias ¿Ya? y como son bestias yo puedo por ejemplo ¿Ya? explotar una vaca ¿Queda claro? si la vaca es macho ¿Ya? puede ser un toro y entonces ¿qué es lo único que hago? yo agarro y lo castro y lo vuelvo un buey y entonces lo utilizo para jalar un arado lo estoy explotando ¿Queda claro? ¿Ya? si es que por ejemplo es una bestia esa vaca me sirve a mí para dar leche y después por ejemplo puede volverse una hamburguesa ¿Queda claro? porque es una bestia ¿Ya? pero si es humano yo no puedo hacer eso ¿Está clara la idea? ¿Hasta acá está clara la idea? Utilicen el chat por favor ¿Qué aclararía? Pusen el chat por favor ok Dante dice que sí continúen por favor utilicen el chat vamos Yara Piero Matías Ani ¿Ya? Entonces el debate de pre-autonomía de las casas en este caso Inés de Sepúlveda va a ser eso ¿Por qué? Porque la posición que gane va a legitimar el modelo de conquista que se va a aplicar si son bestias yo puedo hacer unas cosas y si son humanos puedo hacer otras ¿Ya? Si son bestias obvio que los puede esclavizar ¿Ya? Pero si son humanos no tengo que protegerlos son súbditos de la corona son legalmente menores de edad pero son súbditos de la corona ¿Hasta acá está claro? ¿Está clara la figura? La posición que va a terminar ganando es la posición de Inés de Sepúlveda perdón la de Fray Bartolomé de las casas los indios son humanos solamente que tienen que ser civilizados ¿Ya? Ahora ¿Habría ganado otra posición? Honestamente no ¿Ya? Honestamente porque si ganaba la posición por ejemplo de Inés de Sepúlveda los indios son bestias las tengo que explotar la población de indígenas ya estaba así muchachos ¿Ya? ¿Por qué? Por las enfermedades por el choque cultural ¿Ya? Simplemente los indios por ejemplo no solamente se habían muerto por enfermedad y por guerra los indios también por ejemplo habían dejado ya de tener hijos por el tema por ejemplo de que ellos no veían certidumbre en el mundo ¿Ya? Entonces es muy importante eso la población de indígenas estaba bajando por todo sitio y obviamente la tierra sin indios no iba a ser rentable ¿Ya? Como decían ustedes en el chat no había que explotar no había mano de oro Vamos bien contando por ejemplo o contando por ejemplo lo que hemos avanzado desde que hemos empezado la sesión solamente déjame terminar esta diapositiva y ahí voy a hacer una pausa activa cinco minutos ¿Está bien? en esta pausa activa pedagógica de cinco minutos vas a poder ir a tomar un bocadillo estirar las piernas ir al baño o tomar un café como el profesor ¿Ya? Yo sí voy a meterme un shot de café de cafetera en estos cinco minutos ¿Ya? Entonces solamente déjame explicar la diapo que sigue para que podamos terminar está muy relacionada a la otra no te preocupes ¿Ya? Acá vamos ¿Ya? Acá vamos ¿Ya? Ya está Entonces la posición por ejemplo que va a ganar va a ser la posición de Fray Bartolomé de las Casas ¿Ya? Ahí ves tú las imágenes de los dos en este caso de Juan Quines de Sepúlveda y de Bartolomé de las Casas gana por ejemplo la posición de Bartolomé de las Casas que está a la derecha los indios no son ni esclavos ni bestias solamente se encuentra en un estado de inocencia y por lo mismo tiene que ser civilizado ¿Ya? Con este argumento con el de Bartolomé de las Casas es que se organice el progreso de la conquista ¿Ya? Y el progreso de la conquista por ejemplo va a tener unas leyes que se van a dar para la protección de los indios ¿Ya? Entonces muy importante lo que tú ves por ejemplo arriba entonces es Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas y abajo por ejemplo estás viendo la ciudad por ejemplo de México a inicios por ejemplo a medidas de la conquista en el siglo XVI el clima va a ser idéntica ¿Ya? Entonces vamos a parar por ejemplo en esta diapositiva les voy a pedir por favor de que a las doce y seis todo el mundo regrese porque tenemos que avanzar con la siguiente mitad ¿Ya? Entonces Yara, Piero, María Fé Matías denme su conformidad por favor en el chat y pasamos a la pausa activa ¿Ya? Utilicen el chat por favor Ani dice que sí ya vamos utilicen el chat para pasar a la pausa activa Yara dice que sí vamos utilicen el chat por favor ¿Ya? Piero también ¿Ya? Entonces pasamos a la pausa activa doce y seis todo el mundo arranca todo el mundo vuelve ¿Ya? Voy a pasar por ejemplo a apagar mi micrófono y mi computador mi micámen y mi принципе vamos agregón y mi opinión vamos ver y ahí tú esa iba y adiós y Gracias. 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 Ya, utilicen el chat, por favor Utilicen el chat, utilicen el chat Ya, Jefferson, Hale Ya, vamos Utilicen el chat Ya, utilicen el chat Entonces Vamos a seguir, por ejemplo, con esto Vamos a seguir, por ejemplo, con Lo que es y lo que sigue Ya, entonces Lo primero que nosotros tenemos que entender Es que los indios idiotas no eran, ¿ya? Entonces Ya ¿Qué es lo que puedes ver tú, por ejemplo En la imagen que está Arriba, ¿ya? Ahí está ¿Ya qué es lo que puedes ver en la imagen que está arriba? Utilicen el chat, o sea, ¿cómo están peleando los indios? ¿Ah? ¿Cómo están peleando los indios? Esa es una imagen, por ejemplo, de la forma como los indios Tenían que pelear acá en el Perú Por si acaso ¿Ya? Utilicen el chat y dime cómo están peleando los indios ¿En dónde están peleando? ¿Ya? Perfecto, Ani Ani señala, por ejemplo, que están combatiendo con armas de corto alcance ¿Ya? Pero mira, por ejemplo, la táctica ¿Qué es lo que tienen los españoles a su favor? Los españoles están teniendo a su favor, por ejemplo, que tienen armas de fuego Pero mira cómo los indios están combatiendo en una pucara Esta es una fortaleza, por ejemplo, con terraplenes ¿Para qué? Para que los caballos no puedan pasar ¿Ya? Otra cosa que tienes ahí en el material Es que un indígena, por ejemplo, está lanzándole al caballo una boleadora Esto es, por ejemplo, una arma que es para hacer que te caigas Porque te tropiezas Entonces Los indios, por ejemplo, estúpidos no eran Entonces Los españoles, digamos que no la pasaron muy bien Conquistando el Perú Ni conquistando México Ni conquistando el Caribe ¿Ya? Entonces Cuando Pizarro, por ejemplo, termina conquistando el Imperio de los Incas Y en este caso los españoles, por ejemplo, terminan estableciéndose en lo que fue el Imperio de los Incas ¿Ya? Que posteriormente pasará a convertirse en virilato del Perú ¿Ya? Los españoles están queriendo tener un pago en contraprestación Quieren volverse señores de indios ¿Ya? Y entonces es que van a querer volverse encomenderos En buen romance, ¿qué significa ser encomendero? Tener una encomienda Que significa, por ejemplo, varios cientos de indios O a veces varios miles de indios Y, por ejemplo, que tú los cuides Y que ellos, por ejemplo, te tributen ¿Está bien? En otras palabras, que ellos te den, por ejemplo Te den tributo Tú, por ejemplo, te vuelvas una suerte de señor feudal ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Los españoles, por ejemplo, que estuvieron en el Proceso de Conquistas Quisieron que las encomiendas fueran a perpetuidad ¿Qué significa? Que tú, por ejemplo, tengas su hijo y que tu hijo sea un encomendero Que tu nieto, por ejemplo, también sea un encomendero Que tu nieto sea un encomendero Bueno, la corona española dijo no ¿Ya? Las encomiendas, por ejemplo, van a funcionar solamente por este número de años Y después los indios pasan a la corona ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Simplemente, los encomenderos se van a revelar ¿Está bien? Los encomenderos se van a revelar ¿Ya? Cuando la corona manda las leyes de protección a los indios en el año 1542 Y mandan, por ejemplo, al primer virrey El primer virrey Se va a llamar Blasco Núñez Vela Los encomenderos lo van a agarrar en la batalla de Iñakito Y le van a cortar la cabeza al primer virrey ¿Ya? Por si acaso ¿Ya? Que te corten la cabeza ¿Ya? En guerra En aquellos tiempos No era como ahora ¿Ya? Ahora es una aberración Algo que solamente ves que hacen los carteles en el corte del narcotráfico Pero en aquellos tiempos era una ley de la guerra Que terminaba Si te derrotaban vivo Te tenían que cortar la cabeza en el campo de batalla Era un clásico ¿Ya? Entonces Le matan al primer virrey ¿Ya? Cuando la corona, por ejemplo, quiere terminar con las encomiendas ¿Ya? Hasta acá todo está claro Utilicen el chat, por favor Utilicen el chat Utilicen el chat, por favor ¿Ya? Listo Entonces Recordar ¿Ya? Recordar Cuando Pizarro, por ejemplo, viene con su gente Entonces Obviamente su gente No está queriendo, por ejemplo Ya No llevarse nada Ellos están buscando, de alguna manera Tener en contraprestación Algo por todo el sufrimiento De haber estado, por ejemplo En esta guerra de conquista Que no ha sido fácil ¿Ya? Muchos han muerto Entonces Ellos están apuntando A ser encomendero ¿Qué es un encomendero? Es una suerte, por ejemplo De señor feudal Porque tú vas a tener Piervos Que son los indios ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? La corona española va a decir Espérate un ratito Acá, por ejemplo Nosotros vamos a dar encomiendas Por un cierto número de años Por un cierto número de años Van a ser hereditarias Pero después vamos a meter Un virreinato Los encomenderos dicen No Se rebelan Matan al primer virrey Pero después son derrotados ¿Ya? Después son derrotados Vamos a pasar, por ejemplo A la siguiente edición ¿Ya? La siguiente imagen ¿Sí? Un ratito, por favor Entonces 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 ya sabes Entonces Las encomiendas Por ejemplo Entonces Son de alguna manera Anuladas ¿Ya? Por la corona Porque lo que se busca Por ejemplo Es establecer un virreinato ¿Ya? Lo que se busca Por ejemplo Es establecer un mayor control Sobre la población indígena ¿Ya? Y es entonces Por ejemplo De que Las leyes nuevas Se implementan A la fuerza ¿Ya? Las leyes nuevas Se implementan A la fuerza ¿Cuándo se implementan? En 1542 Después de la sofocación De la rebelión De los encomenderos ¿Ya? La fase virreinal Empieza a partir de ahí Entonces Conquista es una cosa Virreinato otra Muy importante Conquista Es con Pizarro Con Almagro Y todos los que estuvieron ahí Y virreinato Es durante La llegada Del primer virrey Blas con Doñez Vela Hasta el último virrey Que es Don José de la Cerna Don José de la Cerna Cierra el ciclo En 1824 Con la capitulación De Ayacucho Eso lo vas a ver ¿Ya? Aproximadamente Creo que son 41 virreyes Aproximadamente ¿Qué es el virrey? Representante del rey ¿Ya? Virrey Virrey Representante del rey Nada más ¿Ya? Entonces No te voy a estudiar ¿Ya? Hay que entender Por ejemplo Que La corona Está haciendo esto No por No por fregar ¿Ya? No es que la corona Por ejemplo Sea ingrata La corona española De alguna manera Se encuentra influenciada Por la Por Ginés de Sepúlveda Perdón Por Por Flaibertolomé Las casas Y están Los hijos Que están desapareciendo De América Entonces Lo que están buscando De alguna manera Es la forma de organizar Que no desaparezcan Porque es importante Por ejemplo Proteger El tributo A estos nuevos cristianos Y por otro lado También La fuerza de trabajo ¿Ya? ¿Había maltrato? Sí ¿La intención De la corona Es positiva? Sí ¿Ya? Tú ya sabes En este momento Por ejemplo ¿Ya? Que si tú Pes a un fulano Que le está pegando A su perro En el parque ¿Ya? Que lo está pateando Imagínate Porque simplemente El perro No quiso hacer algo Instantáneamente ¿Qué es lo que va a pasar? Van a agarrar Van a sacar Un teléfono Y ¿Dónde cuelgas? ¿Dónde cuelgas? Por ejemplo El video Tú ves ese video De maltrato animal ¿Dónde lo cuelgas? ¿En qué plataforma Lo vas a colgar Del token Utilice el chat Utilice el chat Tú estás viendo Un caso De maltrato animal Por ejemplo Estás saliendo A tu parque Y estás viendo Un sujeto Que está masacrando Su perro ¿Ya? De frente Por ejemplo Acá Jade Me dice Lo meto en TikTok ¿Ya? Está bien O si no Por ejemplo Si quiero darle Algún tipo Por ejemplo Viralidad fuerte Lo meto En X ¿No? En el X Twitter ¿Ya? ¿Qué es el tema acá Entonces? ¿A dónde va Por ejemplo Esta analogía Que te estoy haciendo En este momento Es muy fácil Enterarte de todo Porque la información Se encuentra Compartible Con las redes sociales Los mecanismos De comunicación Con el internet Son inmediatos ¿Cuánto crees tú Que se demoraba En llegar una carta Del rey Hasta América? O sea El rey daba una ley ¿Cuántos meses Crees que se demoraba Por ejemplo En llegar la carta? Dime ¿Cuántos meses Se demoraba En llegar una carta De España? O por ejemplo En llegar una ley De España Acuérdate Que no había No había avión Más o menos Aproxima Dime Adivina cuánto ¿Cuánto crees? Utiliza el chat ¿Cuánto crees que se demoraba Una ley En llegar? Utiliza el chat ¿Ya? Dante dice cuatro meses Déjame decirte Dante Que estás muy cerca Con corriente a favor De España Para el Perú Cuatro meses Cuatro meses En llegar ¿Ya? Y por ejemplo ¿Ya? Cuatro meses Aproximadamente En llegar Y para regresar Una carta Del virreinato Del Perú España Se demoraba Como medio año ¿Ya? Entonces Con ese volumen Por ejemplo De tráfico De comunicaciones Estás frito ¿Ya? Cualquier ley Que llegue Tiene que ser Implementada Sí o sí Entonces La corona Va a ser bien radical Con el tema De las leyes nuevas ¿Ya? Se van a defender Se van a proteger A los indios Y en este caso Lo que se va a buscar Es proteger La población indígena Y sacar A los encomenderos De la ecuación ¿Ya? Vamos a pasar A la siguiente Diapositiva ¿Ya? Vamos a pasar A la siguiente Diapositiva ¿Ya? Entonces Una vez Que se sofoca La rebelión De los encomenderos ¿Ya? La corona Tiene la cancha Abierta Para empezar Lo que sería El virreinato ¿Ya? El virreinato Y empieza entonces La parte que nosotros Conocemos como El virreinato del Perú ¿Ya? El virreinato del Perú Por ejemplo Ahí puedes ver Esas dos imágenes De arriba ¿Ya? El virreinato del Perú Por ejemplo Se crea en 1542 Dura por ejemplo Hasta el final De la batalla De Acucho En 1824 ¿Ya? Muy importante En América del Sur El virreinato del Perú Como puedes ver Era inmenso El virreinato del Perú Tenía territorios Del actual Perú Chile Argentina Bolivia ¿Ya? Paraguay ¿Ya? Colombia Ecuador Venezuela Era gigantesco ¿Ya? Entonces Con un nivel Por ejemplo De comunicación Y flujo de comunicaciones Tan pobre Obviamente había un problema Ahí Había que reducir El virreinato del Perú Y posteriormente Se va a reducir ¿Con qué compartía Importancia El virreinato del Perú? Con el virreinato De Nueva España ¿Qué era eso? México ¿Ya? México Y habían dos puertos Muy importantes Que se encargaban En este caso De hacer el tráfico comercial En toda América Los puertos de exclusividad Uno era el puerto Por ejemplo De Veracruz Que se encontraba En México Que se encontraba En el Atlántico Y el otro Por ejemplo Era el Callao Que se encontraba En el Pacífico ¿Ya? Entonces Esto es muy importante Porque esta es la razón Por la cual La élite de Lima Controlaba todo el comercio Por ejemplo De América Latina De América del Sur Y la élite de Veracruz Controlaba todo el comercio Del norte ¿Ya? Entonces Estamos hablando Por ejemplo De un virreinato Que es gigantesco ¿Ya? Y que posteriormente Por ejemplo Por temas administrativos Va a ser reducido ¿Ya? Continuamos ¿Ya? Entonces Recuerda que el virreinato Del Perú Por ejemplo Nace en 1542 Pero una cosa Es que nazca Y otra cosa Es que esté organizado Y para que esté organizado Por ejemplo Estamos hablando De otras cosas ¿Ya? Entonces El virreinato Inicialmente Por ejemplo No está organizado Y entonces Después de la rebelión De los encomenderos Esta rebelión Se sofoca Y entonces Lo que sigue después Es organizar Y pacificar El Perú Y esto Por ejemplo Se da En tiempos Del virrey Francisco de Toledo ¿Ya? Francisco de Toledo Por ejemplo Va a terminar La pacificación Después de la rebelión De los encomenderos Él va a terminar Organizando El virreinato Del Perú Va a ser El primer organizador ¿Ya? Primero que nada Va a organizar A los indios En comunidades Va a organizar La extracción De trabajo Los tributos El servicio A los indios ¿Ya? Lo que se va a buscar Por ejemplo De alguna manera Es regular Lo que España Extrae de las colonias Ahí tienes una imagen Abajo Por ejemplo De quien fue El virrey de Toledo A la derecha Y a la izquierda Por ejemplo Indígenas en la mitad ¿Ya? En la imagen de arriba Por ejemplo Los encomenderos En una de las guerras Que tuvieron Este es el periodo Que se conoce Como la guerra civil Entre los conquistadores ¿Ya? Acuérdate ¿Ya? Ellos van a ser fácilmente Subvocados por la colonia española Ya Hasta acá Por ejemplo Hay alguna duda Utilice el chat Por favor ¿Ya? Hasta acá Hay alguna duda Use el chat ¿Dudas? Por favor A mí dice Que no hay ninguna Continúen Por favor ¿Algunas dudas? Vamos Dante Jave Ya Matías Piero ¿Dudas? Vamos Dante Jave Matías Piero ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Entonces La idea acá Por ejemplo Va a ser Primero Ya sabemos Entonces Cómo los españoles Llegan a América Cómo Por ejemplo La exploración Pasa Conquista Y la Conquista Pasa Pacificación Y administración Cómo nace El virreinato Del Perú Después De la conquista Por ejemplo De los Incas Cómo los españoles Por ejemplo Al comienzo Quieren volverse Encomenderos Pero después Por ejemplo La administración Española Les quita las encomiendas Para crear Por ejemplo Un virreinato ¿Ya? Pero nos ha faltado Un detalle Nos ha faltado Entender Por ejemplo ¿Qué sistema Económico Es el que estaba Por ejemplo Funcionando En Europa En ese momento Olvídate Del feudalismo Lo que tú estás viendo Por ejemplo En esa imagen Medieval Europea De la izquierda Es un libro Francés Es el feudalismo ¿Qué características Por ejemplo Tiene? Mira la imagen Por ejemplo De la izquierda ¿Qué características Hay ahí Que te dicen Por ejemplo Que representa El feudalismo? A ver Utilice el chat ¿Qué características Tiene esa imagen Por ejemplo Utilice el chat Por favor Utilice el chat Vamos ¿Qué características Tiene esa imagen Para que te diga Por ejemplo De que es feudalismo? Vamos ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la riqueza? Utilice el chat Vamos Ahí tengo una Por ejemplo ¿Ya? Bueno Sí La élite Vive en los castillos Y en este caso Por ejemplo Ya La población Trabaja la tierra Básicamente Como ciervos ¿Ya? Entonces El estatus Está relacionado Por ejemplo A tener tierras Y tener castillos ¿Ya? Pero recuerda Que en este caso Por ejemplo Europa Ya no está En el feudalismo El feudalismo Por ejemplo Ya prácticamente Ha terminado ¿Ya? Entonces El nuevo paradigma Económico Es el paradigma Mercantilismo ¿Ya? ¿Qué significa Mercantilismo? Tengo que Por ejemplo Tener tres cosas Si quiero ser rico Como país La primera cosa La primera cosa Que tengo que tener Es un montón De acceso a metales Preciosos ¿Ya? Oro y plata La siguiente Gente Para cobrar impuestos Tengo que tener Mucha gente Para pedirles impuestos Y con eso financiarme Y la siguiente Y la siguiente Por ejemplo ¿Ya? Tener colonias ¿Por qué? Porque a las colonias Por ejemplo Les saco materias primas Y les vendo mis productos ¿Ya? Entonces Ese es el paradigma Económico Cuando los españoles Llegan Los españoles Por ejemplo Ya están metidos En el sistema Mercantilista Entonces Parece que cuando Los encomenderos Quieren en este caso Tener algo muy similar Al feudalismo Simplemente la corona Los aplasta Porque la corona Lo que quiere Es que los indios Le paguen tributo a ella No el encomendero ¿Ya? La corona Por ejemplo Española Quiere tener indios Que paguen tributos Desea tener acceso A oro y plata Que eso lo tiene en América Y por otro lado Por ejemplo Desea que no se les mueren Los indios ¿Ya? Porque es una mando de obra ¿Está claro? Y por otro lado De la colonia Ven extrae materias primas ¿Ya? Entonces Recordar Europa Ya no está En el feudalismo El feudalismo Por ejemplo Ya colapsó Y lo que está en Europa Es en el mercantilismo ¿Ya? Un sistema económico Que está basado en La explotación De Colonias El acceso A población Para que me tribute Y me trabaje Y por otro lado El acceso a metales preciosos ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Europa De alguna manera Mercantilista España mercantilista España por ejemplo Va a crear una sociedad Que en este caso Se organice Ya En América Y en esta sociedad Por ejemplo Van a haber Españoles Indios Esclavos Y libertos ¿Ya? Que van a de alguna manera Crear una sociedad De castas Por favor ¿Ya? El tema De racismo No es tan Por ejemplo Como dicen los gringos Accurate Tan exacto Mejor 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 Hablar Del tema De castas Grupo social Lo vamos a ver Hasta acá Está claro Utilicen el chat Por favor ¿Ya? Por favor Hasta acá Está claro Utilicen el chat Ami Jave Este Dante Piero ¿Ya? Entonces Hay que tener cuidado Con esto ¿Ya? En la sociedad Por ejemplo Colonial No está organizada Con racismo Pero sí está Organizada Por ejemplo Con castas ¿Ya? Vamos a tomar un caso Muy particular ¿Ya? Vamos a tomar un caso Muy particular San Martín de Porres Por ejemplo El santo Peruano ¿Era negro? ¿Alguien sabe? ¿Era negro puro? Utilicen el chat Por favor Claro Era de test morena Pero era negro Completamente Estaba por ejemplo Era negro ¿Ya? No era negro Perfecto Ya no era negro ¿Pero qué era entonces? ¿Era sambo o era mulato? ¿Era sambo o era mulato? Acuérdate ¿Quién es en este caso Por ejemplo El padre de San Martín? ¿Es un español empobrecido? ¿Quién es la madre? Una negra panameña ¿Está bien? El sambo Por ejemplo Es hijo de español Con Perdón Hijo de indio Con negro Entonces el mulato Es hijo de Exactamente ¿Ya? Ahora ¿Cuál es la anécdota? ¿Ya? La anécdota Por ejemplo Es que tú te dabas cuenta Que San Martín Era mulato Porque San Martín Era de tez oscura Sin embargo Espera un segundo Por favor La anécdota Ya, entonces, ¿cuál es la anécdota acá? Ya, la anécdota, por ejemplo, ya, es que San Martín de Porres era mulato y él había salido a la mamá. En otras palabras, él era oscuro. Pero la anécdota, por ejemplo, es que la hermana de San Martín, que era Juana, ya, Juana había salido rubia y había salido blanca. La pregunta es, ¿es española o es mulata? Juana, por ejemplo, es hija de una negra panameña y un caballero español. Ella salió blanca. Ya, Dante dice es mulata igual. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una idea? Ajá, interesante. Dante dice, por ejemplo, que ella es mulata igual y tiene toda la razón. Pero Ani, por ejemplo, dice española si lo puede ocultar. Muy interesante de verdad. ¿Por qué? Porque es verdad. Son verdad las dos cosas. ¿Ya? Un ratito que se ha congelado la imagen. Son verdad las dos cosas. ¿Ya? Las dos cosas son verdad. Juana, por ejemplo, en ciertos lugares de la sociedad colonial podía pasar, por ejemplo, por española. Pero era mulata, siendo blanca, porque su madre había sido negra. Sin embargo, en otros lugares no podía porque tenía que probar su raza, su linaje. ¿Ya? En otras palabras, no tener sangre indígena y tener sangre, por ejemplo, de negra. ¿Ya? ¿Era posible ser mestizo de indio y pasar español? Sí, y lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Cómo se llama, por ejemplo, el producto de un español con una india? Tú lo ves en la imagen de atrás. ¿Cómo se llama el producto, por ejemplo, de un español y una india? Elijo. Elijo un español y una india. No, no, ese es español negro con india. Ya, mestizo. ¿Ya? Si un mestizo, y esto es muy importante, por favor, ahora, si un mestizo se casaba con un español, ¿ya? Una chica mestiza se casaba con un hombre español, ¿el hijo seguía siendo mestizo o era español? ¿Qué dicen ustedes? Si una chiquita mestiza se casaba con un español, ¿el nene era español o era mestizo? Aunque no lo crea ser español. En otras palabras, de mestizo se podía regresar español si un mestizo se casaba con un español. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, con negro, no. Si el mulato se casaba con un español, el hijo seguía siendo mulato. ¿Queda claro? Así las siguientes generaciones se casaran con españoles, el nene seguía siendo mulato. ¿Está clara la idea? Utiliza el chat, por favor. Utiliza el chat, por favor. ¿Ya? Acuérdate, entonces, no hay un tema de racismo. Hay un tema, por ejemplo, de casta. ¿Qué significa? Mi casta es indígena. Pero si soy mestizo, puedo volver a que mi hijo sea español si me caso con otro español. Pero si soy negro y pertenezco, por ejemplo, a la casta de los negros, simplemente así sea mulato y me case, por ejemplo, con 80 veces con un español, sigue siendo mulato. ¿Ya? En otras palabras, la sociedad, por ejemplo, de castas está basada, ¿ya? Está basada en la raza, pero no es racista necesariamente como nosotros lo entendemos. ¿Actor, está claro? Utiliza el chat, por favor. Utiliza el chat, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Ani dice que sí. Dante, Piero, ¿ya? ¿Cómo estamos? ¿Ya? Todo está claro, dicen por ahí. ¿Ya? Entonces, seguimos, ¿ya? Un ratito, por favor. Vamos por ahí. Un ratito, permítame, por favor, pasar la diapos. No sé qué diapos está pasando, que está congelado el... Se congela con el Zoom, debe ser algún tipo de actualización o algo así. ¿Ya? Algún ruido de actualización. ¿Ya? ¿Ya? Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Ya, entonces, acá, por ejemplo. Acá, un segundo. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Ya, entonces, acá estamos, ¿ya? Entonces, acá, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, dentro de la sociedad de castas, es esto de acá. ¿Ya? Listo. Primero, lo que nosotros tenemos que entender, por ejemplo, es que el Perú, ya, como lo entendemos, o la sociedad colonial, por ejemplo, ya, no es homogénea. Lo primero que tenemos que entender es que existen una sociedad de castas, y por otro lado, por ejemplo, que existen dos repúblicas. Si lo quieres ver, que coexisten una con la otra. Una república, por ejemplo, que es de españoles, ¿ya? Y otra república que es de indígenas o indios, ¿ya? Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con una república de españoles y una república de indios, ¿ya? Cada una, por ejemplo, con sus atribuciones, derechos y privilegios, ¿ya? Entonces, esto es muy importante para entender la sociedad colonial. Los indígenas van a tener sus propias leyes, sus propios fueros, sus propias autoridades, y los españoles, por ejemplo, también. Van a tener su propia sociedad. Y por otro lado, también, las castas, las mezclas, también van a existir de forma intermedia, ¿ya? Hay que entender que esto es complejo, ¿ya? España, de alguna manera, va a retardar, ¿ya? Su industrialización como consecuencia, por ejemplo, del descubrimiento de América. Por el chorro de oro que va a entrar, ¿ya? Por eso es que España no entra en la revolución industrial. Es algo que vas a ver después, ¿ya? En el esquema que tú estás viendo, por ejemplo, a la derecha, estás viendo en este caso, por ejemplo, cómo eran las repúblicas, por ejemplo, españoles y las repúblicas de indios, ¿ya? Tienes ahí, por ejemplo, ya a los españoles, ¿ya? Que tienen cargos altos, que son los que vienen de España, los funcionarios menores y los criollos, que son, en este caso, los que son nacidos, por ejemplo, en América, ¿ya? Después de esto, por ejemplo, tienes la república de indios, que también tiene su propia nobleza. Tiene sus curacas, tiene, por ejemplo, sus autoridades, y después, por ejemplo, están los indígenas que no tienen, de alguna manera, más que tributar e ir a la mitad, ¿ya? Y los indígenas, por ejemplo, que viven también una situación de servidumbre, que son los yanacondas. Entonces, importante, ¿ya? Estamos acá, por ejemplo, ya, en un caso, ¿ya? De, en este caso, por ejemplo, una república de españoles y una de indios, ¿ya? Que son las autoridades, de esta manera, por ejemplo, se organiza la sociedad en América, ¿ya? ¿Hace ese momento hay alguna duda? ¿Todo está claro? Utilice el chat, por favor. Utilice el chat, por favor. Ya, esto de acá es importante, entonces, ¿ya? Piero está diciendo que sí, Matías, Ami, ok, por ejemplo, Dante, Edwin, ¿ya? ¿Qué es lo que opinan? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a lo que vamos acá, ¿ya? Como puedes ver acá, por ejemplo, ya, eso es, en este caso, todo el diagrama de la sociedad de castas en la América colonial, ¿ya? Y como puedes ver, por ejemplo, ya, están los indios, en la república de indios, están los españoles, y después, por ejemplo, vienen las castas. ¿Qué son las castas? Los grupos que están, de alguna manera, mezclados entre ellos, que no son ni indios puros, ni españoles puros, ¿ya? Por ejemplo, el español con india produce mestizo, ¿ya? Y el mestizo con indio, por ejemplo, ¿ya? El indio con mulato produce lobo, ¿ya? El mestizo con española produce castizo. Y el indio con lobo produce cambujo, ¿ya? El castizo con española produce español. ¿Te das cuenta? Con los indígenas, por ejemplo, en la medida que se fueran cazando con españoles, podían volverse, por ejemplo, el mestizo español. Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama con los afroamericanos? No, ¿ya? No. Simplemente, ¿ya? Por ejemplo, mira, de calpamulato a cambuja, ¿ya? Detente en el alma, ¿ya? De no te entiendo a india, torna atrás. ¿Qué significa torna atrás? Se devuelve, por ejemplo, a ser negro, ¿ya? Entonces, la posibilidad, por ejemplo, de blanquearte, si eres, en este caso, afrodescendiente, no era, por ejemplo, tan fácil como, por ejemplo, si eras indígenas en la sociedad colonial, ¿ya? Recuerda, ¿ya? Hay dos repúblicas, hay una república de españoles, hay una república de indios, y en este caso, la república de indios, ¿ya? Y la de españoles tienen sus propias reglas, y tienen sus propias funciones. Por otro lado, también, en el centro, están las castas, y las castas son los grupos que son producto de la mezcla, de indio, español, y de negro, ¿ya? Ahí tienes todas las variedades y tonalidades que podrían existir, ¿ya? Esto es, por ejemplo, el mestizaje. Esto es, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con otros grupos, como, por ejemplo, los franceses, o los ingleses, cuando colonizaron. Ellos sí fueron racistas, ¿ya? Importante. Un ratito, por favor. Gracias. El siguiente punto ahora, por ejemplo, es discutir, ¿ya? Las autoridades, a través de las cuales la colonia, de alguna manera, se manejó, ¿ya? Hemos visto, entonces, que la sociedad colonial, por ejemplo, está dividida, ¿ya? Está dividida en una república, o español es una república de indios, y también, por ejemplo, castas en el centro, ¿ya? Las castas, por ejemplo, son muy fluidas, ¿ya? De las mezclas, por ejemplo, de español e india, ¿ya? O, por ejemplo, de india, con negro, y etc. ¿ya? Tienen varias tonalidades. Entonces, ahora, vamos a discutir, por ejemplo, lo que son las autoridades coloniales, ¿ya? ¿Quiénes son las principales autoridades españolas en el gobierno colonial, ¿ya? La suprema autoridad, por ejemplo, del gobierno colonial, es el rey, ¿ya? Es la suprema autoridad del gobierno metropolitano. Hay dos dinastías, por ejemplo, que son las que gobiernan el Perú, ¿ya? La primera, por ejemplo, que es, en este caso, la que inicia la conquista, que es la dinastía de Augsburgo, y la otra, por ejemplo, en el siglo XVIII, es la dinastía borbónica, los borbones interesantes, ¿ya? Hay dos grupos de familias reales en el Perú. La conquista del Perú, por ejemplo, entonces, plantea que dos tipos de familias reales existan, ¿ya? A inicios, por ejemplo, la fase virreinal serán los austrias, y, por ejemplo, después de la fase, después, por ejemplo, la caída de los austrias van a ser los borbones. Con los borbones se da la independencia, ¿ya? Entonces, importante. Ahora, el rey es la suprema autoridad, pero en España, por ejemplo, hay otra autoridad más que se llama el Real y Supremo Consejo de India. El Consejo de India deja los virreinatos, y en este caso, por ejemplo, termina, ¿ya? Asesorando también a los virreyes, ¿ya? ¿Quién es el virrey? El virrey es simplemente un representante directo del rey, ¿ya? Ahora sí, con el virrey, nosotros hablamos de una autoridad netamente, ya, para la colonia, ¿sí? Él representa al rey, por si acaso, no, esto no es que yo podía agarrar a cualquier idiota de la calle, y simplemente decirle, ¿vas a ser virrey? No. El virrey tenía que tener una experiencia monstruosa en lo que es administración, por otro lado, una experiencia monstruosa en lo que era, por ejemplo, temas militares también, porque el virrey es un representante general, ¿ya? En otras palabras, comentaba los acaso. Personajes destacables como virreyes, los hubo de todas las totalidades, hubieron virreyes, por ejemplo, más, por ejemplo, más, por ejemplo, hábiles que otros, pero dos de los más recordados van a ser Francisco Toledo, que tienes ahí, a la izquierda, que hemos visto, y a la derecha, por ejemplo, don Fernando de Abascal. Abascal, por ejemplo, va a ser una piedra en el zapato para la independencia, porque Abascal va a destrozar todo tipo de junta de gobierno que va a tratar de independizar el Perú, ¿ya? No se preocupen, es algo que se va a ver, pero entonces, recordad, España, por ejemplo, administra el virreinato con una serie de instituciones. Estas instituciones, por ejemplo, se encuentran, ¿ya? En España, como el Rey y el Consejo de Indias, o por ejemplo, también están en América, como en este caso el virrey, ¿ya? Ahora, vamos a, por ejemplo, continuar, ¿ya? Como les conté, tengo que volver, porque no sé qué está pasando con el Zoom, que no marca la... Gracias. Ya, entonces, ya estamos acá. Listo. Ya. Ahora, después, por ejemplo, del rey, después del, por ejemplo, lo más importante es entender que es el rey en América y también las audiencias. ¿Qué es las audiencias? La audiencia es un consejo que trabaja con el rey. Y sobre todo, por ejemplo, es un tema de asesoría legal. ¿Ya? Cuando tienes un funcionario político tan importante, ya, tú necesitas abogados que te encarguen, por ejemplo, de asesorarte para hacer legislación. ¿Ya? Entonces, la audiencia, por ejemplo, era un comité de asesores del virrey y, por otro lado, también, por ejemplo, era un tribunal supremo. ¿Ya? También, si es que el virrey moría, ¿ya? Y nombrar un virrey de reemplazo no es, en este caso, fácil. El virrey tiene que demorar seis meses sin llegar y ser nombrado. Entonces, la audiencia gobernaba si el virrey moría. Pues estaba enfermo. ¿Ya? En el siglo, por ejemplo, este, dieciocho, cuando llegan los borbones, los borbones hacen ciertos cambios. Y entonces crean, por ejemplo, las reales audiencias. ¿Ya? Y es entonces que el virreinato del Perú va a empezar, por ejemplo, a perder, de alguna manera, la talla original. ¿Ya? Ya viste, por ejemplo, que originalmente tenía, por ejemplo, territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia. Ahora va a empezar a perder tamaño. Y en este caso, por ejemplo, van a empezar a crearse audiencias que se encuentran en diversas locaciones. Panamá, Lima, Santa Fe, Bogotá, Quito, Concepción, Carcas, que quede entre Bolivia y Argentina. Entonces, lo que los españoles van a buscar en la segunda dinastía va a ser, de alguna manera, por ejemplo, mejorar la administración. Y para eso hay que cortar el virreinato del Perú en más partes. ¿No? Para mejorar la administración. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir acá? ¿Ya? ¿Quién fue Tupac Amaru? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue el rollo de Tupac Amaru? ¿Quién me dice quién fue Tupac Amaru? ¿Cuál fue el rollo de Tupac Amaru? ¿Contra qué se revela, por ejemplo, Tupac Amaru? Utilicen el chat, por favor. Exactamente, Ani, era un curaca. ¿Ya? ¿Y contra qué se revela, exactamente? Era un fraco. Ya, era el cacique, por ejemplo, de Tungazuki y Pampamarca en el surco. En el Cusco, perdón. Ya, ¿contra qué se revela? El cura... Por ejemplo, Tupac Amaru se termina revelando contra una institución que, de alguna manera, termina reemplazando las encomiendas y que se vuelve una de las instituciones más odiadas del régimen colonial por los indios. El corregidor. ¿Ya? Los corregimientos. Los corregimientos, por ejemplo, van a terminar, en este caso, siendo muy importantes porque van a administrar a los indios. Y los corregidores son españoles. ¿Pero qué pasa? Los corregidores, por ejemplo, son corruptos. Cobran excesivos impuestos a los indios. Los mandan a la mitad. Y, por otro lado, por ejemplo, trabajan en algo que se llama el reparto de mercancías. ¿Qué significa? Son mercancías. ¿Ya? Que el corregimiento tiene y busca a los indios. ¿Ya? Para que ellos, por ejemplo, la imprenciosis. Y no necesariamente son cosas que los indios necesitan. ¿Ya? Entonces, ese punto es muy importante. ¿Sí? Tupac Amaru, cuando termina rebelándose, se revela contra los corregimientos. Por lo mismo, ¿ya? Cuando los Borbones tienen que experimentar la rebelión de Tupac Amaru, anulan los corregimientos y crean las intendencias. ¿Ya? Las intendencias, por ejemplo, van a ser una manera de evitar que surja un nuevo Tupac Amaru, pero la independencia, por ejemplo, de América Latina estará 40 años más tarde. Se va a ver. ¿Ya? Dentro de todas estas instituciones, por ejemplo, que sirven para gobernar la colonia, ¿ya? Se encuentran los cabildos. ¿Qué son los cabildos? Las representaciones, por ejemplo, de las ciudades, de las villas. ¿Ya? Entonces, hay cabildos que son muy importantes, como por ejemplo, de ciudades como Trujillo, Arequipa o Lima, o hay, por ejemplo, cabildos que son simplemente alcaldías, ¿no? De ciudades pequeñitas. Por decir, Huamanga. Este es el. ¿Ya? Entonces, recordar, las, por ejemplo, instituciones que los españoles tuvieron para administrar el virreinato cambian con el tiempo, mejoran su administración. Algunas se encontraban dentro del Perú, otras se encontraban en España. Fuera del Perú, en España, estaba el rey y el consejo de indios. Dentro, por ejemplo, del Perú, está el virrey, estaba la real audiencia, estaban, por ejemplo, ya, estaban, por ejemplo, las intendencias y estaban los cabildos. ¿Sí? Entonces, este punto es importante. ¿Ya? ¿Qué más sigue? Un momento, por favor. Ahora, entonces, hay que entender, ya, que nosotros nos encontramos, por ejemplo, en un escenario, donde hay, por ejemplo, este, un escenario donde hay diferentes tipos, ¿ya? ¿Ya? ejemplo, de gobierno, de gobierno, ¿ya? Entonces, ya hemos visto, por ejemplo, que hay dos repúblicas, que hay una república de españoles y una república de indígenas, y acá lo que importa, por ejemplo, es también entender cómo funcionaba el gobierno de los indios. Los indios, los indios, por ejemplo, eran gobernados, ¿ya? O eran manejados, ¿ya? Por los corregidores, pero también, por ejemplo, por los curacas, ¿ya? Entonces, ¿quién manejaba originalmente a los indios? Hasta las leyes nuevas de 1542, los indios van a ser manejados prácticamente por los encomenderos, ¿ya? Después, por ejemplo, que las encomiendas, ¿ya? Terminen, en este caso, por ejemplo, se van a administrar los corregimientos. Acuérdate que el corregidor sustituye al encomendero, pero se va a ver un funcionario muy odiado, al punto que termina produciendo la reunión de Tupac Amaro, ¿ya? ¿Quién era la bisagra? Entre España, por ejemplo, entre España, las autoridades españolas, y, por ejemplo, los indígenas, el curaca, ¿ya? El curaca, por ejemplo, es el señor local, el señor étnico, ¿ya? Es el intermediario entre el corregidor, que es la autoridad española, y la IU, ¿ya? No pagan tributos, no van a la mitad, ¿ya? No son indio común, son una autoridad. Y como son como no están yendo, por ejemplo, a la, como no están yendo a la, ¿cómo se llama? Como no, como son autoridades, ¿ya? No van a pagar tributos. Es muy importante eso, ¿ya? No van a pagar tributos, ¿ya? Entonces, son señores étnicos, estos son, por ejemplo, los curacas, ¿ya? Son, por ejemplo, la bisagra. Las autoridades españolas, ¿ya? Tienen un funcionario, y este es el curaca, ¿ya? Importante, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente, ¿ya? Que es, en este caso, por ejemplo, creo que la última. ¿Sí? A ver, ¿alguien sabe qué era la Santa Inquisición? ¿Cuál es el propósito de la Santa Inquisición? ¿Quién sabe? Utilice el chat. ¿Cuál es el propósito de la Santa Inquisición? ¿Para qué servía la Santa Inquisición? Utilice el chat. Edwin, Dante, Ami, Piero, ¿Quién sabe? Jefferson, ¿Para qué servía la Santa Inquisición? ¿Para qué servía la Santa Inquisición? ¿Cuál es el propósito de la Santa Inquisición? Vamos. ¿Cuál es el propósito de la Santa Inquisición? Sí, Dani, está bien. O sea, tienes razón. O sea, la Inquisición, por ejemplo, con sus métodos imponía miedo y afirmaba el poder. Está bien, pero esos son los métodos. Pero ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? ¿Ya? ¿Qué es lo que buscaba la Santa Inquisición? ¿Qué es lo que la Santa Inquisición buscaba? ¿Cuál era la principal función de la Santa Inquisición? Vamos. La Inquisición, por ejemplo, estaba buscando mantener la pureza de la fe católica y utilizaba mecanismos, por ejemplo, que de alguna manera ahorita nosotros entenderíamos como terroríficos, ¿no? En otras palabras, quemar a la gente, torturar. ¿Ya? La pregunta que les quiero hacer ahora es, ¿Me queda claro, les debe quedar claro a ustedes, que si tú eres español puede llevarte a la Santa Inquisición? O si tú eres negro, ¿pero por qué la Santa Inquisición no podía llevarse a los indígenas? ¿Por qué creen que los indios no podían ser llevados a la Inquisición? ¿Por qué crees que no se les podía torturar? Vamos, adivina. ¿Cuál era razón? ¿Por qué crees, por ejemplo, que un indio no los podía llevar a la Santa Inquisición? ¿Ah? ¿Por qué a los indios no los podía llevar a la Santa Inquisición? Vamos. ¿Qué opinan? Vamos. ¿Por qué no podía llevar a un indio y a la Santa Inquisición? Vamos. ¿Cómo es el indio? Nuevo. ¿Es un cristiano reciente? Utilice el chat, por favor. Vamos. ¿Qué opinas? ¿Qué característica tiene el indio? ¿Es un cristiano nuevo o un cristiano viejo? Es un cristiano nuevo, dice Ani, y por lo mismo, por ejemplo, lo que necesitamos con el indio es todavía cristianizarlo. La Inquisición, no se puede llevar a los indios, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? La sociedad, por ejemplo, española, la sociedad, por ejemplo, la sociedad colonial considera al indio menor de edad, ¿ya? Lo considera menor de edad. Y por lo mismo, por ejemplo, más o menos, casi 150 años se van a demorar en llevar a los indios a, en este caso, la Santa Inquisición, ¿ya? Pero no se va a llamar Inquisición, se va a llamar extirpación de idolatrías. Por ejemplo, los indios no están todavía cristianizados y que de alguna forma, por ejemplo, mantienen la vieja religión, ¿ya? La vieja religión indígena. Por lo mismo, por ejemplo, se van a dar lo que se llaman las extirpaciones de idolatrías, ¿ya? Entonces, cuidado. El indio paga atributos, el indio, por ejemplo, ya es controlado por el corregidor, el indio tiene un curaca, el indio vive en una república de indios con diferentes leyes, por ejemplo, la de los españoles, los españoles tienen la suya, en el centro están todas las mezclas, las castas, y los indios de alguna manera van a tener, ¿ya? Van a tener el privilegio de no ser llevados a la Santa Inquisición ni quemados por herejes, ¿ya? Hasta, en este caso, en los 1600. Cuando se ve, por ejemplo, la campaña de extirpación de idolatrías, ¿ya? ¿Por qué se va a dar la campaña de extirpación de idolatrías? Porque simplemente se va a descubrir que después de 150 años, los indios siguen adorando a sus antiguos dioses en algunos casos a escondidas, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a buscar. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Hasta acá todo está claro? Utilice el chat, por favor. Utilicen el chat, por favor. Utilicen el chat. ¿Hasta acá hay alguna duda? Vamos. Jefferson, Edwin, Dante, Tiero, ¿alguna duda? ¿Ya? Yara, María Fé, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿ya? En la sesión de hoy, entonces, lo que nosotros hemos, por ejemplo, oído es a partir del tema, por ejemplo, número cuatro, que es en realidad el dos de nuestra sesión, ¿ya? El dos, por ejemplo, del sílabo, ¿ya? Donde hemos estado viendo lo que es el descubrimiento de América, la comprensión de la condición de humanidad de los indios, y por otro lado, también la forma como los españoles van a administrar la sociedad colonial, y cómo esta sociedad, por ejemplo, colonial, no necesariamente, por ejemplo, va a estar gobernada por el justismo, aunque sí por la separación, por ejemplo, racial. ¿Está claro? ¿Ya? Esta es la sociedad virreinal que va a existir desde las leyes nuevas de mil quinientos cuarenta y dos hasta, en este caso, la caída del virreinato del Perú en mil ochocientos veinticuatro después de la batalla de Acucho. ¿Hasta acá está todo claro? Utilicen el chat, por favor. Yara, Matías, Jade. ¿Está todo claro? Piero, ¿está todo claro? Ya. Listo. Entonces, solamente para un dato curioso, yo les había estado comentando en la sesión pasada, por ejemplo, yo les estaba comentando la sesión pasada en este caso de que las casas europeas tuvieron, en este caso, matrimonios cercanos entre miembros de la misma familia, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, fue que de alguna manera tuvieron hijos con deformidades, ¿ya? Esto de acá, por ejemplo, ¿ya? es el caso de Carlos II, el hechizado, ¿ya? Ahí pueden ver ustedes como dato curioso para terminar la sesión de hoy. Carlos II, el hechizado, por ejemplo, es hijo de una serie de matrimonios entre primos cercanos de los Austrias, ¿ya? Y entonces, en tres generaciones, en más o menos unos 300 años, provocaron que Carlos II, por ejemplo, tuviera toda una serie de enfermedades. Con él, por ejemplo, muere la dinastía de los Augsburgos, y pasamos a ser gobernados por los franceses como virreinato, ¿ya? Carlos II, el hechizado, ¿ya? Estaba fallado a tal punto que no podía ni siquiera tener hijos. Por eso es que la dinastía acaba ahí, ¿ya? Entonces, importante, ¿ya? Quedamos así, entonces, el siguiente tema que se va a ver por el sílabos, ¿ya? ¿Cuál es? Solamente para terminar, ¿ya? El siguiente tema, por ejemplo, de cultura y sociedad que se va a ver, ¿ya? Y para el que se va a preparar el material, ¿ya? Es otro tema más que está hablando del Renacimiento, ¿sí? Vamos a pasar a trabajar el tema del Renacimiento, ¿ya? Acá está el sílabo, ¿ya? Acá está, ¿ya? Tema número cuatro, entonces, perdón, número tres, el Renacimiento, ¿sí? Se van a ver las principales características del Renacimiento, impacto, el encuentro de las civilizaciones amerindias, y diferenciar los cambios históricos que dieron forma al mundo moderno, entre ellos, religión y política, ¿ya? Entonces, este es el tema que nosotros vamos a trabajar. ¿Has acá alguna duda? ¿Ya para terminar la sesión? Utilicen el chat, por favor, ¿todo está claro? Jefferson, Edwin, Dante, Ami, Piero, ¿Piero está levantando la mano bien? ¿Ya? ¿Todo está claro? ¿Ya? Entonces, no olvidar, por favor, el siguiente tema, entonces, va a ser el Renacimiento, ¿ya? Que pasen, por favor, un excelente fin de semana, y como siempre, voy a estar viendo de hacer la clase lo más diáctica posible, porque acuérdense que los temas son complejos, ¿ya? Y el punto es que estén acá comprendiendo cosas que le van a servir a la universidad. Listo, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, ¿sí? Gracias, el día de repasar. Hasta luego, cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego, un buen fin de semana, hasta luego, hija, nos vemos. Vayan cerrando las sesiones, no se preocupen, yo voy a ser el último en salir, ¿ya? ¿Listo? Edwin, cierra la sesión, por favor. Edwin, cierra la sesión. Ya, está bien, la voy a cerrar yo, ¿ya? Listo, quedamos así, cuídate, chao, chao. Ok, cerro, hasta luego.